En una madrugada fría el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas para llevar adelante una guerra que duró 74 días y en la que murieron 649 argentinos. En medio de una crisis política, económica y social, la dictadura cívico-militar que conducía el país por entonces invadió por sorpresa las Islas Malvinas en un intento de fortalecer su poder ante un desgaste inevitable. El 3 de abril, la primer ministra británica, Margaret Thatcher, bautizada como la Dama de Hierro, mandó una flota hacia el Atlántico Sur y el primero de mayo, tras fracasar las negociaciones internacionales, comenzó formalmente la guerra. Mi nombre es Hugo Olivera, yo soy presidente de la Asociación de los Combatientes de Malvinas. Tuve el alto honor de ser partícipe de las fuerzas que recuperamos el día 2 de abril de 1982 en nuestras Islas Malvinas. Muy buenos días, mi nombre es Alberto Araujo. Les doy gracias, Elvina, les doy gracias al estudio, al canal, que nos ha invitado para recordar estas gestas tan históricas y tan importantes para nosotros, los descombatientes de Malvinas, que recuperamos nuestras tierras, nuestra soberanía. Desde ya, muy agradecido. Yo soy perteneciente al ejército argentino, actualmente trabajo en salud, en el Ministerio de Salud, hace muchos años. Yo estudié en el ejército mi carrera de enfermero, en la SPAC General Demos, donde se estudiaban las especialidades. Bueno, mi experiencia surge de una fecha en la que estamos transitando ahora. En el año 82, en este momento, me encontraba embarcado en el buque Cabo San Antonio, rumbo a las Islas Malvinas. En principio, no conocíamos el destino final al que íbamos, ¿cierto?, porque partimos con la idea de ir a relevar al Batallón 5 de Infantería Marina, que estaban de licencia. Bueno, transcurrido unos días, el buque tenía por finalidad recuperar Malvinas el día primero de abril. Pero en un día como hoy, creo exactamente como un día como hoy, nos tocó cruzar por el Golfo San Jorge y había un, yo le llamo Mar 7, comparándolo con un terremoto, como un terremoto grado 7, 8, donde los barcos se movían de tal magnitud que en el Almirante Irizar iban unos helicópteros que estaban preparados para el desembarco, al heli de desembarco en Muddy Brook, donde se encontraban los Royal Marines. Ese helicóptero se cae, se le rompe la aspa y se lo decide tirar al mar. Entonces eso modifica la fecha de recuperación. En vez de ser el primero, lo hicimos el día 2. En ese momento, ya desde la misma isla, ya se veía todos los buques, porque la Armada Argentina había movilizado el portaaviones, el crucero del Grano, el Hércules, el Hércules, que era el buque de última generación, el Santísima Trinidad. Ahora, bueno, nosotros, ahí el gobernador Red Khan le avisa a Inglaterra del inminente desembarco argentino en las islas. Margaret Thatcher le desconoce, admitiendo de que nunca los sudacas se meterían con la corona inglesa. Bueno, así que transcurrió el día primero y los grupos comando con Giacchino a la cabeza y Seineldin, todo eso, desembarcaron alrededor de la una de la mañana del 2 de abril entre las cero horas y la una de la mañana del 2 de abril. Ellos hicieron primero por Gomone, después se fueron metiendo hacia la línea interna. Giacchino comandaba a los comandos que iban a ir hacia la casa del gobernador Seineldin, con sus comandos, iban a Modibruc, donde supuestamente estarían durmiendo los Royal Marines. Y nosotros, nos tocó la misión de entrar a la casa del gobernador de este a oeste. Bueno, como les comenté al principio, yo era enfermero militar, egresado en el colegio militar. Estaba en el batallón 601 de Esquel y me llevaron a Comodoro Rivadavia y de Comodoro, el día 11 de abril, nosotros salimos a Malvina y a Puerto Argentino y formamos el hospital militar en un edificio nuevo que había, creo que lo estaban preparando para una escuela, un colegio. Bueno, ahí formamos nuestro, pues no teníamos nada, formamos nuestro hospital militar de Puerto Argentino. Obviamente que no teníamos mucho equipamiento, éramos profesionales médicos y enfermeros y algunos camilleros. Nos faltaba un montón de elementos hasta que después llegaron en otro vuelo, pedimos a Argentina y llegaron en otro vuelo más médicos, médicos cirujanos, médicos traumatólogos, clínicos y, ¿cómo se llama?, enfermeros y camilleros y ambulancias, no teníamos ambulancias. Cuando caía un soldado nuestro, lo traían en camilla de kilómetros y kilómetros, congelado, con frío, con calor, lo traían. Los casos que veíamos eran los heridos, heridos por balas, caídas, rebalones, congelamiento, muchos congelados o otras sensaciones térmicas y los traían en camilla corriendo, en las camillas manuales y llegaban y por ahí ya llegaban medio tarde con el enfermo. Hoy tenemos que llevarlo en camilla al hospital central, llegábamos tarde a camilla a mano a una paciente grave. Era una guerra y lo teníamos claro que era una guerra. Y en la guerra hay quienes se salvan y quienes se mueren. Eso uno lo tiene claro, lo tenemos claro. Yo trabajo en hospitales públicos. Lo tenemos claro que cuando ingresa un paciente con un infarto agudo de miocardio, sabemos que se puede salvar o se puede morir. Sabemos que es la vida y la muerte. Bueno, después se equiparon bien el hospital de Puerto Argentino y los otros lugares también hicieron como unos micro hospitales con los médicos que fueron llegando y los enfermeros que fueron llegando a Malvina. Y después volvimos nosotros a Puerto, acá a Argentina, a Comodoro Rivadavia, en un hércoles y ya no volvimos más a Malvina. Para nosotros fue una experiencia única en la vida, uno que ama a la patria. Nosotros cuando salimos en camiones, saludábamos a la gente con nuestros pañuelos. Íbamos como apasionados, teníamos una pasión de esto. Éramos apasionados del ejército, éramos apasionados de lo que nos tocaba hacer. Bueno, retomando el tema, una vez recuperada la isla, nosotros nos dan la información de que nos quedáramos como policía militar custodiando a la isla, a nuestro compatriota, para que siguieran su vida normal después de la recuperación del 2 de abril. Bueno, nosotros nos apostamos y el objetivo Malvina estaba previsto para agosto-septiembre del 82, porque se iban a cumplir los 150 años de la usurpación inglesa, lo cual le daría los derechos adquiridos de la propiedad, digamos, de nuestras islas y por lo tanto de las islas Georgia y la Sandwich del Sur. Para romper esa hegemonía británica en las islas, se pensó en la recuperación incruenta de nuestras islas y establecernos nosotros como policía militar y discutirla por la vía diplomática. Habían sucedido hechos históricos previos, en el cual Estados Unidos se comprometía a respetar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era que cualquier país americano, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, estuviese en peligro de alguna potencia externa al continente americano. Bueno, todos los países debíamos salir en defensa de ese país. Bueno, acá no solamente nos traicionó Estados Unidos, que era parte de la OTAN, sino que también fuimos traicionados por los chilenos, del gobierno de Pinochet, no por los chilenos, perdón, sino por el gobierno del dictador Pinochet, que ellos eran satélites, los ingleses, de hecho ellos estaban fortalecidos en Punta Arena, del otro lado de la isla grande de Tierra del Fuego, y desde allí le pasaban información de satélites, de hecho el crucero Belgrano es hundido el 2 de mayo con la información exacta que le pasó el gobierno chileno a los ingleses para que los ingleses se lo dieran al submarino nuclear Conqueror, que es el que lo hunde el 2 de mayo, llevándose 323 vidas al fondo del mar. Y los que sobrevivieron han tenido muchísimos estrepos traumáticos, sobre todo por la cantidad de amianto que tuvieron que soportar, más el frío. Bueno, la guerra, que en principio estaba pensada de esa manera, se fue militarizando cuando Galtieri sale a los balcones diciendo si quieren venir que venga, le daremos batalla, y mandó a militarizar las islas. Entonces cuando empezaron a llegar los camiones, los tanques, el gobierno británico manifiesta en el Foreign Office que el peligro era inminente para los kelpers, los que ellos consideraban en aquel momento ciudadanos de segunda, que corrían un alto riesgo por la cantidad de municiones. Eso le permite al Foreign Office no solamente mandar la Royal Navy, sino que la OTAN también diera el visto bueno de apoyo. Y, bueno, a partir de ahí se cortó un circuito que ya estaba de antes, de diciembre del año pasado, del 81, perdón, donde Argentina había comprado 33 misiles Exocet, que fueron el boom de la guerra, ¿cierto? Bueno, y a la Argentina alcanzaron a llegar seis. Bueno, de ahí, el primero de mayo, los Harriers hacen el primer bombardeo en Puerto Argentino y destruyen unos Pucará y parte del aeropuerto y ocasionan la muerte de soldados y sus oficiales de la Fuerza Aérea Argentina en ese primer ataque. Bueno, ahí salieron los Pucará y los cazas de la Fuerza Aérea Argentina, por eso para ellos el bautismo de fuego fue el primero de mayo, ¿cierto? El 2 de mayo es hundido el crucero Belgrano y a partir de ahí ya se desata una cuestión bélica no declarada, pero ya el conflicto estaba armado. Entonces, bueno, los ingleses entran por el Estrecho San Carlos, ya que la flota de toda la armada argentina fue retirada de la isla. Entonces, los barcos que en un principio iban a actuar como tapón, como el caso del Belgrano, el portaaviones, se retiraron de la zona de exclusión y eso les facilitó la tarea a los ingleses que lo primero que hacen es recuperar para ello, usurpar nuevamente Darwin, Good Green, Ganso Verde. Entonces, una vez establecido ahí, toman prisioneros a la gente y después empiezan a hacer el desembarco, camino hacia Puerto Argentino y Puerto Argentino está rodeado por una cadena montañosa donde está Saperhill, Montequén, Dohermana, toda esa zona eran zonas de altura donde la Argentina podía dominar esos flancos de los ingleses. Pero, bueno, el mal tiempo y la poca disponibilidad, digamos, de salir desde Río Gallego, San Julián, en los aviones caza bombardero argentino hasta las islas, se les hacía imposible tener o mantener un volumen de fuego, de ataque, que les permitiera, como lo hicieron, con un heroísmo, con un valor inmensurable, no reconocido por la Argentina, pero sí reconocido por Israel y Francia, que son las potencias de la aviación del mundo. La hazaña que hicieron volando a casi un metro al ras del mar y poder bombardear y destruir al Seyfield, al Coventry, que eran buques, en ese momento, la última generación de buques del mundo, lo tenían ellos. Y, bueno, Argentina le hundió el Seyfield, le rompió el Invencible, el Hermes. Y después, el día 28 de mayo, en Bahía Agradable, los ingleses, para ellos, Bahía Agradable, porque nunca se van a olvidar que en ese día perdieron casi 14 buques, ¿cierto?, en un ataque feroz de la Fuerza Aérea Argentina. Y ahí le pegan un bombazo al Sir Valaghan, que era un buque que tenía personas, helicópteros y comida para seguir en la guerra. Y, bueno, durante la noche explota y se perdió el Atlántico Enveyor, el buque ese. Y, bueno, la guerra, a partir de ese momento, podía estar para quien pudiera sobrevivir más. Pero, bueno, cerrando el capítulo, vino el Papa, Juan Pablo II, el día 12 de junio, hace unas reuniones previo a pasar por Inglaterra, por Norteamérica. Trajo un mensaje y Galtieri decide deponer las armas. Y, bueno, y ahí, el día 14 de junio, finaliza con la capitulación entre Menéndez y Jeremy Moore. Y, en lo personal, a mí me encontró en Río Grande. Desde el 12 de junio yo estaba listado para hacer un heli desembarco al sur de Malvina, teniendo en cuenta que ya ellos ya se estaban quedando sin logística para, no tenían capacidad para, de resistir para siete días más. Ese fue el contexto histórico de lo que pasó en Malvina. Bueno, el 14 de junio, después de la capitulación, empezó la triste historia de los veteranos de guerra, ¿cierto? En el caso mío, como ex soldado con cripto, haciendo el servicio militar obligatorio, yo regresé a mi casa el 3 de agosto del 82. Y, a partir de ahí, empezó una pesadilla para nosotros, que fue el olvido. Y para, más adelante, con Alfonsín en el año 85, que permite que los suboficiales egresados durante la Guerra de Malvina podían retirarse del ejército, de las Fuerzas Armadas. Y, bueno, yo les pasé a llamar los NIC, porque eran, incluso, yo desembarqué con 21 años, había cumplido 21 años, por prórroga del colegio. Y los suboficiales, ellos eran más chicos que yo. Y, sin embargo, quedaron en el medio, porque no los reconocía las Fuerzas Armadas, porque se habían ido de baja, ni eran reconocidos por la sociedad civil, porque lo consideraban militares. Entonces, en esa puja, fue pasando una degradación hacia el veterano de guerra, donde, bueno, se contaron muchas mentiras, como los chocolates, o que no nos llegaban lo que mandaba el pueblo. Entonces, la gente cree que Malvina es la Plaza Independencia. Y Malvina, para que te dimensiones, tiene la Gran Malvina, son más de 6.500 kilómetros cuadrados, y la Isla Soledad, unos 5.000 kilómetros cuadrados. En total, son casi un poco más chicos que uno de los apartamentos más grandes de acá de Mendoza, que es General Real, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para que la gente entienda, que el Gran Mendoza, incluido la acera Godoy Cruz, Maipú, capital, son 950 kilómetros cuadrados. O sea, imagínate que son casi 12.000 veces, 12 veces, perdón, el Gran Mendoza. En la guerra hubieron lugares, Bahía Foc, es un lugar donde hay gente que murió de hambre, porque estaba en la Gran Malvina, en un, llamémosle así, un socavón, para que se entienda, donde estaban agrupados gente del ejército del 8 de Comodoro, y que no pudieron salir, porque cuando ellos se apropian del Estrecho de San Carlos, no había forma de hacerle llegar comida nuestra, ¿cierto? Y muchos, en principio, ni siquiera sabían que estaban ahí. Después, del otro lado de la Gran Malvina, hacia el lado más argentino, ahí estaba Bahía Elefante, que también tenía una pista de aterrizaje, y, bueno, ahí también se combatieron más levemente, y, bueno, y hay mucha gente, dependiendo de los sectores, por ejemplo, el que estuvo en Puerto Argentino, va a saber que tenía chocolate, comida, bota, ropa para cambiarse. El que estaba en Darwin o en primera línea, sufrió el frío, como es, el pie de trinchera, el congelamiento de los pies, o sea, y gente que pasó, obviamente, mucho hambre, porque estamos en una guerra. Entonces, en Malvina, la turba, una vez que empezó a nevar, se hace tan blando que los vehículos ya no se pueden mover, entonces se hacían como podían, vuelos en avión, y nos daban la relación COI, las tiraban desde el aire, y, bueno, ahí la recibían, y, bueno, y así se fueron alimentando los que estaban en primera línea. Entonces, bueno, después de la guerra, nosotros los ex soldados empezamos a trabajar y tratar de formar una federación porque ya llevábamos 400 suicidios. Tengamos en cuenta que en la guerra habían muerto 326 en combate en las islas. Los otros 323 murieron en el crucero Belgrano. Bueno, nosotros, esa pensión, lo único que servía era la obra social del PAMI, que nos permitía, por lo menos, acceder a la salud, pero fue algo muy miserable y muy iniquitativo para el personal militar que se retiró, que eran los NIM. Entonces, nosotros, desde la Asociación de Combatientes Malvinas, luchamos fuertemente creando leyes que permitieran el acceso a las pensiones al personal de cuadro, ¿cierto?, a los militares de carrera, una vez retirado, en el caso de la pensión provincial. Y la pensión de Menem, para que se den una idea, no tenía en cuenta a la gente que fue en los buques y en esa ley de Menem estaban como veteranos de guerra Adelina de Viola, Claudia Bello, Gualdini. Entonces, cuando Néstor Kirchner accede a la presidencia, él determina hacer un censo, limpia los padrones y reconoce a todos los que estuvimos en la zona de exclusión como veteranos de guerra y nos reconoce tres pensiones mínimas vital y móvil en la pensión nacional. Y a partir de ahí, bueno, muchos veteranos que sufrieron mutilaciones pudieron tener por lo menos una pensión digna. Y nosotros acá en Mendoza trabajamos y concretamos con Julio Cobo la función del personal de cuadro a la pensión de Mendoza y después en el año 2012 con Francisco Pérez logramos tener una una pensión bastante buena, buena en el sentido de que se modificó algo que veníamos de los petrones de Roberto Iglesias a tener por lo menos un una pensión que fuera aumentando de acuerdo a igual costo y oportunidad que la administración pública provincial. Bueno, aún así esa ley quedaron con mucha deficiencia por eso el día lunes 29 se hizo una movilización a casa de gobierno reclamando porque tenemos presentado en la legislatura provincial un proyecto de ley para que nuestra pensión se dignifique y se regularice a nivel de las pensiones que tienen las otras provincias y bueno, los beneficios que están también en la ley 83-94 del 2012 bueno, que esos beneficios que estaban en esa ley se cumplan y que el acceso del veterano de guerra a los beneficios no sea un costo o andar un mendigando en los entes gubernamentales sino que sea algo que el gobierno nos reconozca como honorífico así que bueno estamos en esa lucha no vamos a bajar los brazos hoy la patria también nos demanda para trabajar en una sociedad sin grieta y en la unidad nacional no vamos a bajar no vamos a bajar la patria no vamos a bajar